Planes de paz. Y vamos a orar un momento y pedirle al Señor que nos bendiga, que nos guíe, porque Él tiene planes de paz para nosotros. Padre Celestial, gracias te damos por lo que tú estás haciendo ya. Y Padre Celestial, te pedimos que tú abras tu palabra, nos abras el entendimiento de tu palabra. Así como es esos dos caminos a Emaús, Señor, tú les explicaste las escrituras y sus corazones se quemaban dentro de ellos, Dios, al escucharte hablar. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que nuestro corazón queme dentro de nosotros porque tú estás vivo, tú estás actuando. Y tú tienes planes de paz para con nosotros. Otras personas y el enemigo tienen planes de maldición, pero tú tienes planes de paz. Y queremos entender cómo vivir y cómo somos libres para caminar en esos planes de paz. Gracias, Señor, te damos. En nombre de tu Señor. Amén. A nosotros nos gusta sentirnos la víctima porque somos, todo es culpa de los demás. Aquí en Costa Rica cuando algo se cae decimos, ¡Se cayó! Casi nadie dice, lo boté, ¿verdad? Cuando llegamos tarde, ¿qué decimos? ¿Es culpa de quién? De la presa, ¿verdad? No es que yo salí tarde, aunque siempre hay presa, pero, ¿verdad? Siempre decimos que es culpa de otros. Es como muy común en la idiosincrasia nuestra que le echamos la culpa a las demás cosas. Y en la psicología que se escucha también en la calle, también se echan las culpas de los errores y los pecados a otras cosas, ¿verdad? Ya nos llamamos que alguien es un borracho. Es que sufre de alcoholismo. Está enfermo, ¿verdad? Es como externo a él, ¿verdad? Ya alguien no es un ladrón, es un cleptómano, ¿verdad? Ya no es que alguien es un glotón, tiene un trastorno alimentario. No es que alguien es malcriado, tiene síndrome de déficit atencional, ¿verdad? Y todo es externo. ¿Han visto cómo la psicología hace eso? Y a veces en la noticia sale, ¿verdad? Fulanito mató a no sé qué y es porque su abuelita, ¿verdad? Y ya le ponen alguna excusa de por qué él es así, ¿verdad? Y en general es más fácil, a veces para la gente, culpar a otras personas de las heridas y los resentimientos y los problemas que tenemos. Y una de esas maneras que hacemos eso es a través de un tema que se llaman las maldiciones generacionales. A veces se le echan las culpas a unas dichas maldiciones generacionales. Decimos, no, no es que yo tengo este pecado, es que algún tatarabuelo tomó una decisión o hizo un pacto o hizo no sé qué y entonces por eso mi mamá y mi abuela y yo todos sufrimos de lo mismo, ¿verdad? Hay algo de verdad ahí, pero hay mucha exageración también. Y vamos a entrarle a entender qué son esas maldiciones. Y el pasaje, que hay varios pasajes, pero el pasaje principal está en Éxodo 34, también está en Éxodo 20, que en los 10 mandamientos. Pero el pasaje ahí, este es el pasaje cuando Moisés pidió esconderse detrás de la roca y que el Señor pasara delante de él. Y el Señor dijo, el Señor Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor y la infidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin el castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Hay tres lugares, ahí están listados, donde sale este concepto. Y entonces decimos, ah, sí, es que, ¿verdad? Hay pecados que cometieron mis abuelos que yo todavía estoy pagando torta. Y si fuera yo solo, yo sería flaco, pero como mi abuela era gorda, entonces yo soy gordo, ¿verdad? Y hacemos, tratamos de culpar a otros hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, yo tengo una pregunta básica. Este castigo que menciona este versículo, ¿quién está hablando? ¿Quién castiga la maldad aquí? ¿Quién castiga el pecado? Dios, ¿ok? Entonces, es Dios el que está hablando en este versículo, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de analizar y voy a hacer, para desmenuzar un poquito, un cuadro de maldiciones generacionales. Para tratar de entender un poquito los conceptos que se usan cuando se hablan de estas maldiciones. Primero, en la parte vertical, vamos a tener dos cuadros. ¿Quién maldice? Y hay dos opciones. ¿Dios o Satanás? ¿Ok? Yo sé que el versículo ahí habla que Dios tiene algo contra el pecado. Pero también Satanás maldice. ¿Cuántos saben que Satanás maldice? Y vamos a poner en la sección horizontal al maldecido. ¿Quién es la persona que está recibiendo maldición? ¿Ok? Y vamos a tener dos categorías. Los cristianos y los no cristianos. ¿Ok? Y vamos a dividir esto, este tema de las maldiciones en estos cuatro puntos. Para tratar de entenderlo un poco más y ver cuáles aplican y cuáles no. ¿Ok? Entonces, para entender esto, vamos a empezar con el cuadrante uno. Que es Dios con los cristianos. Un cristiano es una persona que ha confiado su fe en el mayor regalo de Jesús, que es la salvación. Y ha dicho, yo no puedo pagar por mis pecados. Entonces, voy a confiar en que Jesús pagó por mis pecados. ¿Ok? Entonces, si es así, Dios con el cristiano, ¿Dios maldice al cristiano? No. ¿Por qué? Porque el término técnico en la Biblia es, ese pecado ya fue expiado. ¿Expiado qué significa? Significa que Jesús pagó. Entonces, en la cruz, todos los pecados de todas las personas que han confiado en Jesús para su salvación, fueron pagados por Jesús en la cruz. Entonces, no es que los perdonaron como que los borraron, no los exoneraron, no los eximieron, sino que los, Jesús los puso, digo, Dios Padre los puso sobre Jesús. Y Jesús pagó en sangre propia, literalmente, los pecados de los cristianos. Por adelantado y por atrasado. Los que habían antes y todos los futuros y los pecados que tú y yo vamos a cometer mañana, Él los pagó hace dos mil años. Y esto, este término de expiado, es un término, una palabra que no se usa mucho en español, pero en la Biblia sí está. Isaías 53. El Señor, Dios, hizo recaer sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. Él ofreció su vida en expiación. Es una palabra grandota, pero es una importante que los cristianos entendamos. Entonces, la maldición de los pecados, aunque sean de mi papá, de mi abuelo, Dios las expió en Jesús. No hay tal maldición generacional que Dios tiene para sus hijos. Y cualquier maldición fue puesta sobre Jesús ya. ¿Ok? Otro versículo que nos explica un poquito más esto, 1 Pedro 1. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Tus pecados, si tú has confiado tu fe a Jesús, tus pecados están pagados por él, expiados por él. Entonces, nos devolvemos a nuestro cuadro y entendemos que este versículo de Éxodo 34, cuando dice que Dios no va a dejar sin castigo al pecado de tus bisabuelos, es correcto, porque él castigó a su hijo, si tú has confiado en él. Entonces, no hay tal que el pecado de mis abuelos los voy a pagar yo, no, los pagó ya Cristo hace dos mil años. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, Dios no es el único que maldice a los cristianos. Y ahí nos vamos al cuadrante dos. Y es Satanás con los cristianos. Ahora, ¿cuántos creen aquí que Satanás ama a los cristianos y los bendice? Ahí es obvio que hay odio. Todos digan odio, obvio. Dígalo cinco veces rápido. Ajá. Es obvio que Satanás maldice a los hijos de Dios. Él no desea nuestro bienestar. No nos quiere. No tiene planes de paz para nosotros. Ajá. Vean lo que pasó con Eva en el huerto. El primer engaño de la serpiente. Le prometió, le dijo una media verdad. Le prometió algo que no cumplió. Y la caída del hombre la estamos sufriendo desde entonces. Pero le vendió la idea de que iba a ser como Dios. Si comía del fruto de ese árbol. Y eso es lo que nos pasa. Nos pasa todavía. Satanás nos susurra mentiras. Y nos vende la idea que si tú haces esto, vas a ser, vas a ser como Dios. Vas a tener poder. O vas a tener belleza. O vas a tener no sé qué. Pero es un engaño. Él no tiene planes de paz para ti. Y a veces nosotros creemos esas mentiras. Y ahí es donde se puede volver grave el asunto. A veces tratamos de tomar atajos. Todos digan atajos. Satanás nos trata de vender atajos. Maneras rápidas de conseguir cosas. Dios tiene un camino de santidad. Y quiere bendecirte. Quiere bendecirte de muchas maneras. Y Satanás dice. Hágalo de esta manera y te voy a bendecir más rápido. Más fácil. Véase bonito si haces esto. Venga plata si haces esto. Y te engaña y te mete en un pecado. Te mete en enredos. Porque le creímos la mentira. ¿Ok? Entonces. Satanás sí nos maldice. Y tenemos que lidiar con esas maldiciones de Satanás. Y de eso vamos a hablar más tarde. ¿Ok? Sigamos con nuestro cuadro. Cuadrante 3. Dios con los no cristianos. Y aquí yo les pregunto a ustedes. Dios maldice a los no cristianos. ¿En juicio? Esa es una pregunta dura. ¿Ok? La maldición que cayó en Génesis 3. ¿Quién la pronunció? Dios. La maldición que él produjo sobre la serpiente. La produjo Dios. Y esa maldición para los, para la serpiente y para todos los que siguen a la serpiente se llama infierno. Ahora hay algo, hay un punto aquí. El infierno no está inaugurado todavía. Y eso lo podemos ver en el versículo que vimos hace poquito que dice. Que Dios es lento para la ira. Entonces ahorita estamos en un punto. Dios no está efectivamente maldiciendo a los no cristianos. Porque les está dando chance de que ellos confíen su futuro, su pecado a él. Y hechos nos dice, Dios no desea que nadie se pierda. Y nos, el espíritu y la novia dicen, ven, pero él no está viniendo para dar chance a más personas a entrar al reino. ¿Ok? Entonces, eso nos hace explicar de que este infierno está pendiente. Pero Dios sí va a maldecir a los no creyentes. Eternamente. Aunque usted no lo crea. Aunque la teología de taxista o la teología de allá afuera de calle nos dice lo contrario, que Dios es solo bueno. Es muy bueno. No, tan bueno que es lento para la ira. Lento, pero la ira va a llegar. ¿Ok? Pero efectivamente por ahora Dios no está maldiciendo a los no creyentes. Él está dándoles chance para arrepentirse. Y ahora entramos al cuarto cuadrante. Satanás odia a los no creyentes. Pero a veces es un odio disimulado. Él no hace planes de paz para nadie. Estuve leyendo ahora en Apocalipsis. Hay un punto ahí en Apocalipsis donde todos los, un montón de gente se ha marcado con la marca de la bestia. Y bíblicamente eso significa que esa gente no puede ser salva. Y ahí dice que el dragón estaba engañándolos a los que tenían la marca. Y yo le digo, pero estos son los hijos de él. Él, él tiene, él odia toda la creación de Dios. No tiene planes de paz para nadie. Pero a veces es un odio disimulado. ¿Por qué? Porque les sí les promete, les dice, ah, bueno, véndame su alma y yo voy a darte riquezas y te voy a dar belleza y te voy a dar poder y te voy a dar romance y te voy a dar un montón de cosas. Y la gente le cree y hasta por un tiempo se lo da. Y el mismo, verdad, digamos, pongamos el caso de dinero. El diablo le da dinero a un no creyente y eso engaña su corazón y lo aleja de Dios de tal manera que es difícil que ese, esa persona ponga su confianza en Dios. Entonces, el mejor truco que podía hacer el diablo es darle dinero a este tipo. Y a otro le da ruina porque la ruina, más bien, verdad, él se sospecha que alguien, cuando le doy ruina a esta persona se va a alejar de Dios. Y él le da dinero a unos y ruina a otros porque se sospecha cuál va a ser su mejor estrategia para alejarnos de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, el diablo maldice a los no creyentes también, pero a veces actúa como su mejor amigo durante un tiempo. ¿A qué llegamos con todos estos, con estos cuadrantes? En primer lugar, es muy importante, lo más importante que puedes hacer es pasarte de la columna de abajo a la de arriba. Eso es lo más importante que puedes hacer, pasarte de no creyente a creyente. Y lo más importante que puedes hacer para dar sanidad a alguien es traerlo a los pies de Cristo. Lo demás, son detalles comparado con el costo, con verdad, toda sanidad va a obtenerse en la Nueva Jerusalén. Y si alguien lo pasas de esta columna a la de creyentes, va a tener su sanidad. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Segundo, para recapitular, Dios no maldice a sus hijos. Y Dios va a maldecir a los que no son hijos. Entonces, las maldiciones generacionales a como se sacan de estos versículos, está mal sacado en realidad, para los creyentes. Eso no es. Pueden ser que existan, pero no los saque de estos versículos. Hay que sacarlos de otro lado. Por último, ¿existen las maldiciones? Sí. Sí existen. ¿Y nos afectan? Sí. Todas vienen del enemigo. Dios no nos está maldiciendo. Nada de lo que trae Satanás es bendición. Y para esto tengo una pequeña ilustración, para ayudarnos a aprender cómo son las maldiciones. El otro día, fui a tomar café a la casa de un amigo. Fue el domingo. Y estaba en el moto, alguien estaba reparando la calle. No, el domingo no lo estaban haciendo, pero habían dejado a medio reparar la calle. Entonces, un carril ya estaba pavimentado de nuevo, y el otro carril estaba raspado. Que habían hecho unas grietas ahí en el pavimento. Supongo que para preparar el pavimento y quitarle todos los huecos y las cosas para llegar a arreglar el día siguiente. Entonces, yo cuando estoy yendo a la casa de mi amigo, estoy yendo por la parte recién pavimentada. Estaba riquísima la calle, ando en la moto. En un momento traté de pasar un bus. Entonces, eso significa que me metí al carril que tenía estas grietas. Y sentí horrible la moto, porque la moto quería meterse a la grieta y seguir la grieta. No quería, no me daba la flexibilidad de manejar donde yo quisiera. Estaba jalándose a la grieta. Entonces, verdad, creo que logré pasar el bus, pero yo dije, ya no voy a pasar ningún otro. Y voy a ir a la casa de mi amigo y llegar bien. Pero cuando regresé ya no tenía otra, no podía ir contra vía. Y entonces sí tuve que manejar durante tal vez medio kilómetro, un poco más, sobre estas grietas. Y me dio susto. La moto quería jalar hacia la zanja o hacia el bus o atropellar al chiquito. Y yo tenía que bajar mi velocidad y concentrarme. Pensar en lo que voy a hacer y no hacer loco. No ir rápido y no hacer, ¿verdad? Y pensar en la curva, hacerla bien hecha. Pude, ¿no? No era tan difícil, pero la tendencia de la moto era meterse en la grieta y hacer lo que la grieta decía, en lugar de lo que el conductor decía. Las maldiciones son como grieta. Entonces cuando hay una maldición activa, te jala hacia el pecado. Te jala hacia la maldad. No tiene bendición para ti. ¿Ok? Otra palabra es patrones. Entonces, patrones son cosas que suceden naturalmente. Y aprendemos patrones. Y uno ve patrones y lo vemos en nuestras familias. Hay familias que tienen patrones de divorcio que da gusto. Patrones de violencia doméstica que da gusto. Patrones de abandono. Que el tatarabuelo en el siglo no sé qué, abandonó y todos sus descendientes. Después de él parece que está regado y la familia entera tiene una maldición. Tiene un patrón. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos han visto eso en sus propias familias? Eso pasa. ¿Verdad? Y entonces, eso es como una, la maldición es una grieta que nos jala. Y tenemos que tener algunas, entender qué es lo que está pasando y hacer algo al respecto. Y entonces, voy a ir, vamos a ver algunos, tres C's, patrones de conducta y de pensamiento. Explicar tres C's con respecto a las maldiciones. En primer lugar, son causas, condiciones y consecuencias. ¿Ok? Otra vez, para los cristianos, Dios ya no nos maldice. No puedes decir que esto es por el pecado de mi abuelo. No puedes hacer eso. Porque Jesús ya pagó en la cruz. Lo que sí puedes decir es que tienes una condición que jala hacia allá. Y es diferente. La maldición ya no aplica para los cristianos como causa. Pero sí nos jala como condición. Y voy a dar un ejemplo en la salud física. Hay personas con condición, no me acuerdo cómo lo llaman, pero que tienen una condición de que están en riesgo de infarto. ¿Verdad? Por su peso, por lo que comen, por la cantidad de triglicéridos que tienen, por el ejercicio que hacen. Hay un factor de riesgo. Y hay personas, y hay personas que dicen, mi abuelo murió de esto, mi papá también. Yo estoy en una condición de cuidado. Pero cuando le da el infarto a esa persona, no se puede decir, ah, esto es culpa del abuelo. O sí. No. Él tenía una condición, pero él podía hacer algo al respecto. Podía hacer más ejercicio, comer solo lechuga, o hacer algo para salir mejor. Es lo mismo en el pecado. Hay pecado en tu familia. Tu mamá aprendió un patrón. Te enseñó un patrón de violencia doméstica, por ejemplo. Y tú viste eso de niño o de niña. Y entonces tú aprendiste que así son las familias. Eso se llama una condición. Estás condicionado y lo más, es muy probable, si no haces nada al respecto, que cuando formes un hogar, vas a tener eso. O vas a formar el hogar con una persona que va a tener violencia contra ti. O vas a tener violencia contra tus hijos, o qué sé yo. ¿Verdad? Pero si eres cristiano, esa no es consecuencia, causa de eso. Tú tienes los recursos para salir. Y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Ok? Entonces, los cristianos somos influenciados por nuestras familias, pero no somos esclavos de lo que ellos tenían. ¿Ok? Su entorno, de las circunstancias, de la psicología, de los químicos, de la paternidad. Estos son condiciones, no son causas. Y la tercera palabra que está ahí es consecuencias. A veces un cristiano peca, Dios lo perdona, pero y ya en el récord del cielo, ese pecado ya está limpio. Pero va a continuar pagando la consecuencia de su pecado. Y la consecuencia del pecado no es una maldición. Aunque se siente como una. A ver. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo de robar. ¿Ok? El pecado en la Biblia se llama robar. Es uno de los diez mandamientos. ¿Ok? Otra vez, la psicología dice, ah, no, esto no es tu culpa. Tú tienes una enfermedad que se llama cleptomanía. ¿Verdad? Y eso entonces es culpa de no sé quién que tú tienes esa enfermedad. Alguien diría, es una maldición generacional de tus ancestros que robaron. Pero tú llegaste a Cristo. Confiaste tu fe a Él. Él pagó por todos esos pecados, incluyendo cualquier cosa. Él pagó. Leo Colosenses 3.14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. Jesús agarró y clavó y dijo, pagado. Él canceló la deuda. ¿Ok? Pero, este pecado de robo que tú viste, y tú viste a tu familia, es, tienes una grieta, una condición, una tendencia a que te jala hacia la zanja. Te jala hacia un accidente. Y, entonces, tú aprendiste a vivir de esa manera, quitándole a otros lo que les pertenece. Vas a tener que pagar consecuencias si tú viviste de esa manera. Y eso significa que la ley va a estar detrás tuya, o una demanda legal, o tu, ¿cómo se llama? La hoja de delincuencia va a tener una leyenda que dice eso. Y eso lo tienes de por vida. Eso no es la maldición de Dios, no es la maldición de nadie, es consecuencia de tus acciones. Y, a veces, la gente dice, es que estoy en problemas económicos que no sé cuánto. Sí. Y es que, ¿verdad? Me tienen una maldición. Más o menos, puede ser, pero, muchas veces es consecuencia de tus decisiones. Y si tienes tres chiquitos y estás pagando pensión alimenticia, vas a pagar esas consecuencias de tus acciones, a pesar de ser libre de la maldición, a pesar de ya ser cristiano, ¿ok? Ahora, agreguemos la salsa que agrega el diablo y los demonios. Un demonio va a ver que tú tienes una zanja en tu vida que te jala hacia el robo, o hacia cierto tipo de pecado, y él va a tratar de que metas la moto en esa zanja. Y que te vayas a distraerte o lo que sea. Los demonios hacen eso. Y, entonces, es nuestra responsabilidad tomar autoridad y luchar contra eso, y darnos cuenta que somos libres de la maldición, y que son mentiras los que nos están dando, y empezar a vivir de otra manera. ¿Qué nos lleva a dos R's? Esos eran tres C's. Ahora tenemos dos R's de respuesta bíblicas ante esto. ¿Ok? Y ya de aquí entramos hacia la parte final. La primera es una palabra que se llama regeneración. Regeneración. Regeneración es la salvación que, después de la salvación, el Espíritu Santo habita en ti, habita en mí, y nos está regenerando, nos está reescribiendo nuestra vida. De alguna manera, nos reescribimos, haciéndonos que obtemos el pecado, que amemos a Dios, que amemos su ley, y Él está actuando en nosotros. ¿Ok? Transforma el espíritu humano. El Espíritu de Dios está trabajando para pelear contra la carne, y lento pero seguro se consigue la victoria. Entonces, tú tienes el poder del Cristo resucitado dentro de ti para vencer esas grietas que te jalan. Romanos 8 habla, en otros pasajes, pero habla mucho de esto. Leo un pedacito, dice, pues por la ley, por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado de la muerte. Ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ok? Tenemos, Pablo no dice, ¿sabe qué? Como tus abuelos eran así, entonces, sí, te vamos a perder, ¿verdad? No luche contra eso. Pablo no dice eso. Pablo dice, ¿verdad? No dice, haga lo mejor que puedes. Él dice, deja de pecar. Viva una vida santa. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Entonces, en mi ejemplo de manejando en las grietas el domingo, podría ser, uy, Espíritu Santo, aquí siento la tentación, o la moto me jala hacia aquí. Ayúdame, Señor, a manejar bien. Ayúdame a tomar decisiones para hacer esta curva bien. Y el Espíritu Santo me dice, baja la velocidad, y así tendrás más control. Y el Espíritu Santo me está ayudando a vencer esta tendencia de mi carne a hacer otra cosa. ¿Ok? Y la segunda R es, bueno, ahí hay un montón de versículos que pueden anotar. La segunda R es, responder tomando autoridad. Cuando nacimos de nuevo, Dios ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su nombre. ¿Qué significa tener el nombre, usar el nombre de Jesús? Es la autoridad de Jesús, Él dice, úsela. Es como que alguien te diga, use mi cédula, para ir a hacer lo que tu cédula puede hacer, o use mi tarjeta, para ir a comprar lo que un plástico puede comprar, pero con el saldo de Él, no el mío. ¿Verdad? Usar el nombre de Jesús, es usar el saldo de Jesús para vencer cosas, para actuar en nombre de Él. ¿Ok? Entonces, respondiendo, tomando autoridad. El que sí nos maldice a cada rato es el diablo, y los demonios que están a su lado. Pero, con el, en el nombre de Jesús, yo resisto eso. En el nombre de Jesús, yo puedo, ir sanando esta calle, para que ya no hayan grietas, y que pongan una superficie nueva, para resolver el problema. Y de hecho, yo me regresé ayer, a sacarle foto a la calle, para poderla traer aquí, y ya estaba reparada. Entonces, me subí hasta, uff, arriba, y bajé, y ya no había calle, eh, que demostrar. Había un poquito de basura ahí, que se notaba que el Mopta había estado por ahí, pero nada más. Y yo dije, bueno, eso es, Dios puede reescribir tu calle. Dios puede reescribir tu calle. Y ahora, bajando en la misma calle, ya no te, ya podía ir más rápido, y más tranquilo, y, y sin que la grieta me jalara. Entonces, aunque tengas una grieta, con el Espíritu Santo, puedes ir regenerándote, puedes sobrevivir, pero también Dios, con el saldo de Jesús, puede reescribir esa calle. En el ejemplo que di de robar, el pecado de robar, y que era un patrón en tu familia, el Espíritu Santo, en el primero, viviendo en ti, él puede contristarte, en el momento que tienes ganas de, quitarle a alguien algo. Y él puede decir, no, yo ya, esa fuerza, yo voy a vivir por el Espíritu de vida, que está en mí, y no por las tendencias de la calle. ¿Ok? Ofrezco mi vida, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Escojo no amoldarme al mundo, actual, sino ser transformados mediante la renovación de mi entendimiento. Romanos 12. Y en el segundo, tomando autoridad, yo puedo romper, con el saldo de Jesús, con el nombre de Jesús, romper cualquier pacto ancestral de robo que sea cancelado en el nombre de Jesús. Y si algún demonio, un tatarabuelo hizo un pacto y el diablo estaba de acuerdo porque al diablo le gusta hacer pactos de esos, y todos los demonios me andan empujando hacia robar, yo puedo, con el saldo de Jesús, con el nombre de Jesús, cancelar eso y quitar esas grietas, ese poder del lado. Y yo puedo reprender los demonios que me están tratando de jalarme hacia esas grietas, y en el nombre de Jesús, con el saldo de Jesús, sacarlos de mi vida, con la autoridad. Amén. Quería pedirles que busquen Biblia. No sé si tienen sus Biblias. Allá atrás hay una caja con Biblia, pero quiero que veamos un pasaje juntos. David y Goliath. ¿Les gusta el gráfico de David y Goliath? Para el muchachito David, Goliath era un gigante. Si sus hermanos mayores no se enfrentaban con él, Saúl, que era de los más altos en todo el reino, no se enfrentaba con Goliath, pero para David, Goliath era un gigante. ¿Ok? Y no vamos a leer toda la historia porque ya la conocen, pero quiero que leamos una parte y veamos cómo David actuó y respondió. No sabía el nombre de Jesús, pero sabía el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él respondió en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ok? 1 Samuel 17, por favor. La historia es hermosa, se la recomiendo. Tú crees que ya te la sabes y es cierto, pero en un sentido, si la lees, hay bendición. Y te vas a dar cuenta, 1 Samuel capítulo 17. Y quiero que leamos en el versículo 42. Esto es después de que David le está llevando sándwiches a sus hermanos y ve que este está maldiciendo al ejército, está retando y entonces él habla con Saúl y habla con su hermano y habla con todo mundo y le ponen un... Y ya por fin va a pelear. 1 Samuel 17, versículo 42. Dice, Goliat le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo con desprecio, le dijo, ¿Soy acaso un perro para que me vengas a atacarme con palos? Goliat se sintió ofendido que un mocoso estaba peleando contra él. ¿Qué dice después de eso? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces, David recibió una maldición de parte de un gigante en nombre de los dioses de ese gigante. Y pregunto, ¿Qué hizo David? Dijo, ¡Uy sí, Goliat, tienes razón! Mejor mañana. O dijo, ¡Uy sí, Saúl! Porque Saúl le había dicho que no vaya. Pueden ver en versículo 33. ¡Uy sí, Saúl tiene razón! El rey fue a obedecer. O ¡Uy sí, Eliab, uno de sus hermanos mayores, tiene razón! En versículo 28, Eliab le dijo que no fuera. Todos ellos le habían dado recomendaciones de no avanzar. Goliat estaba maldiciendo. diciéndolo. No sé qué le habrá dicho, pero no de haber sido bonito. Pero, ¿qué hizo David? David le contestó versículo 45. ¡Ah! Otra cosa que David pudo haber pensado. Es una maldición generacional. porque mis seis hermanos antes no pudieron, no tuvieron ganas contra Goliat, entonces yo tampoco. Pero David no hizo eso tampoco. Versículo 45. David le contestó. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Goliat al maldecir a David, estaba desafiando al Dios de David. Y David no estaba viendo un gigante, él estaba viendo el gigante Dios Todopoderoso que estaba detrás de él. Y le respondió lo que Dios le estaba diciendo a ese gigante. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. La misma maldición que Goliat le dijo, ¿verdad? Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David respondió no a una un gigante sino al ejército que lo acompañaba. Versículo 51 después después de matarlo se luego corrió donde estaba el filisteo le quitó la espada desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Una decapitado que Dios sí estaba condonando. Ahora que está de moda eso pero otro lado del mundo no no nada. David se levantó con la autoridad de su Dios y a ti a mí se nos ha dado el nombre de Jesús el saldo en la tarjeta de Jesús que fue la espada del Espíritu Santo y tú y yo podemos decirle esta maldición es mantequilla porque mi Dios me ha librado y esa es la respuesta que tenemos que dar. Quiero dar un pequeño espacio dos o tres preguntas no tengo todas las respuestas pero tal vez tengo alguna y después vamos a orar pero sí quiero dar a veces hay muchas dudas con respecto a esto no queremos escuchar toda tu historia todos tenemos una historia pero tal vez hay una duda una pregunta algo que te ha quedado si quieras preguntar si queremos dar una oportunidad Sofía les pasa en el mundo usted mencionó que el proceso de sanidad toma tiempo como tema de las caries y que hay que ir poco a poco arreglando las piezas pero Dios es todo poderoso también puede hacer milagros y arreglar todo en una sola vez en un momento entonces esa es la duda a veces es una buena duda a veces Dios le gusta actuar en procesos a Dios le gusta actuar en procesos en la creación misma porque Dios se tomó siete días para crear el mundo podía hacerlo de un solo pues sí pero por alguna razón para él él mismo creó en en seis pasos y descansó el terreno para darnos a nosotros un patrón que siguiéramos después ¿por qué lo hizo? porque a Dios le gusta no sé ¿por qué mismo la salvación él pudo haber en la caída él pudo haber aniquilado al a Satanás y y arreglado a Adán y arreglado todo y un solo sí pero lo hizo en un proceso y un proceso que le costó la vida a su hijo y resurrección y dolor y gloria y no sé por qué él se gloría en hacer las cosas en proceso a veces yo sí he visto en algunas ocasiones he escuchado de sanidades muy rápidas o de yo una vez le dije señor a mí me gustaría ver a alguien sanado de abuso sexual en una noche un milagro porque sé que abuso sexual dura un montón de tiempo en sanar y pero verdad no lo he visto todavía yo sí tengo fe de que algún día en alguna ocasión Dios podrá hacer algo así y sí he visto sanidades muy rápidas en alguna gente en algún ministerio que conocemos por aquí lo llaman una operación y hay una operación a corazón abierto y ahí hay mucha sanidad que sucede en un solo momento en un dos días y sí eso pasa pero muchos de los procesos de Dios son en proceso y no se portó alguna otra pregunta sí pero para la grabación la salvación mismo es un proceso es un hecho pero también es un proceso es cierto la salvación yo ya soy salvo en un libro en el cielo y estoy siendo regenerado todo el resto de mi vida pero la salvación no se va a terminar hasta el día que yo esté con un cuerpo glorificado en la nueva Jerusalén entonces la misma salvación es un proceso y a veces también el daño es muy profundo y tiene digamos capas o niveles que son diferentes y aunque el Señor puede liquidar todo nosotros tenemos que aprender cómo vivir diferente y también es un proceso en nosotros saber la libertad del Señor y si es algo que es muy profundo digamos tenemos que aprender poco a poco los cambios porque un para ser sanados totalmente rápido tal vez no podamos funcionar porque no sabemos cómo es un proceso a veces alguna otra pregunta que alguien tenga para una para dos bueno les invito a que nos pongamos de pie y vamos a terminar con una oración ahora tal vez yo voy a orar aquí en el micrófono y no sé cuál es la agenda del diagnóstico que el Espíritu te anotó a ti pero tú en tu ahí en tu en tu asiento donde estés por el tema que tú quieras y saber que es un proceso y es empezar hay varios puntos aquí darnos cuenta que la maldición no viene de Jesús la maldición fue sobre darnos cuenta también que hay condiciones pero hay un espíritu de vida que vive en nosotros para cambiar darnos cuenta que también tenemos la tarjeta de Jesús y el saldo de él para tomar autoridad la autoridad que nos ha delegado a los cristianos para sacar al enemigo porque el enemigo de él es el enemigo nuestro sacar al enemigo de ahí y que él empiece a reescribir nuestras calles y a reescribir nuestro futuro para buscar esa esa sanidad señor y padre celestial gracias te damos por tu palabra gracias te damos porque tú deseas la sanidad de todos y padre en primer lugar para los que hemos creído que no tenemos opción que estamos condenados estamos maldichos con alguna algo en nuestras generaciones en nuestra familia señor te pedimos perdón señor si hemos creído señor que esto es consecuencia de un pecado que tú pagaste con tu sangre y señor eso no es cierto y te pedimos perdón señor y que gracias señor te damos porque tú nos enseñas en tu palabra como y padre santo también si no hemos estado viviendo a través del espíritu de vida que está en nosotros viviendo en el espíritu en lugar de vivir en la carne y entonces esas grietas y esas maldiciones esos patrones esos patrones de conducta de palabras nos jalan y hemos caído vez tras vez y esta noche señor te pedimos perdón por no actuar de acuerdo a tu espíritu y te pedimos señor que tú nos despabiles señor y podamos vivir a través del poder de Cristo que está en nosotros que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y te damos gracias señor y te pedimos que tú nos recuerdes a bajar la velocidad y a tomar la curva con cuidado y a no ser loco y a salir de estas grietas pronto para salir y manejar de la manera que tú quieres y en la dirección que tú quieres sin accidentes y Padre y Padre por toda la eternidad porque somos tus hijos señor yo creo la palabra que dice que yo habito en ti y que tú habitas en mí yo estoy escondido con Cristo y Cristo habita en mí al mismo tiempo gracias porque a través de la sangre de tu hijo tú me amas de una manera perfecta porque tú nos miras a través de los lentes de tu hijo gracias porque tu justicia la justicia de tu hijo me cubre y en su nombre se me ha dado autoridad sobre todo lo que el enemigo puede lanzar y Señor enséñanos a usar esta espada enséñanos a usar esa autoridad y entonces ahora mismo tomamos el escudo de la fe y la espada del espíritu que tú nos viste Jesús y que que Señor tomamos el escudo y la espada y Dios yo te pido que tú envíes a tus ángeles a librar batalla por nosotros en contra de todos los demonios que me están empujando hacia el pecado estas grietas gracias Señor te damos porque ninguna arma forjada prospera contra nosotros ninguna y en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret que vino en la carne les ordeno a los demonios que me suelten y que quiten sus maldiciones y sus ataduras y sus mecanismos y las manden al abismo y los mando fuera los reprendo en el nombre de Jesús y Padre yo te pido que tú reescribas nuestras calles que tú reescribas donde habían grietas Señor pongas un pavimento nuevo Señor un futuro nuevo un futuro sano en esas áreas que tú eres el dueño de todo tú eres el dueño de nuestras vidas Señor enséñanos a no escuchar al enemigo conforme estamos caminando en estas grietas que nos jalan al pecado Señor a escuchar y mirarte a ti como Pedro que caminó sobre el agua mirándote a ti a los ojos Señor y eso hizo que él pudo caminar y cuando quitó sus ojos Señor se cayó Señor ponemos nuestra mirada en ti y decimos si podemos salir de estas grietas de violencia doméstica por el poder de Cristo y tú puedes describir estas calles si podemos salir del pecado de lujuria por el poder de Cristo mirándote a ti a los ojos si podemos salir Señor de los pecados económicos Señor del robo del juego mirándote a ti caminando y te pido Señor que tú reescribas nuestras calles y que las generaciones futuras Señor puedan conducir sobre estas calles de una manera limpia y buena gracias Dios gracias Padre gracias porque tú tienes planes de paz para nosotros no son planes de maldición son planes de paz y yo escojo creer eso yo escojo creer que hay sanidad completa para mí disponible para mí en el nombre de Jesús confío en ti confiamos en ti Padre lo escribe en nuestro corazón queremos vivir de una manera mejor amén 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 Gracias.